El partido Morena en Baja California dio a conocer este lunes a los ganadores de las candidaturas a las presidencias municipales, regidores y diputados que habrán de contender en esta jornada electoral. Sin embargo, el procedimiento de selección de candidatos dejó mucho que desear dentro de la militancia morenista, sobre todo entre quienes levantaron la mano para ser seleccionados y quedaron fuera. Varios inconformes señalan que el proceso no fue claro, que no hubo piso parejo e incluso que los dados ya estaban tirados. Por ello, se han levantado las protestas dentro del partido, pues sienten que al menos en Baja California, Morena no está comprometido con el proyecto federal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La gente que lo ha apoyado cuando menos desde hace 12 años. Es una verdadera lástima. Yo soy una de las precandidatas y ni siquiera estoy en la lista. No me dejaron entrar. Soy de las bases. Si se hace una asamblea, la asamblea, créanme, quedan los que nosotros queremos. Pero no dejan entrar precisamente para ellos los poderes jerárquicos, acomodar a quien quieren, acomodar a modo y a sus intereses. Aquí hay mucho hipócrita, callado, que calla. ¿Por qué? Porque yo me callo para que me den un hueso, me acomode ahí en un lugar. Gente que ocupa los programas de Andrés Manuel para darse publicidad. Hay mucha chingadera. Lo que es Morena ya se quedó completamente estropeada. Lo que es la esencia de que era Morena. No mentir, no robar y no traicionar. Están mintiendo, robando y traicionando a las bases. Yo les hago un llamado para que no sean cobardes. Todos nos vamos a morir. Nadie se va a llevar nada de este mundo y no tienen por qué quedarse callados por un hueso que les den. Entonces yo les hago un llamado para que utilicen su sentido común. Vamos a inclinar la balanza porque el poder lo tiene el pueblo, no ellos. El poder está en cada credencial de elector. Vamos a hacer lo que sea por inclinar la balanza y vamos a organizar una nueva estructura para que el pueblo ponga a sus candidatos. Andrés Manuel lo hemos buscado. Lo hemos buscado muchas veces y desafortunadamente Andrés Manuel no nos ha hecho caso. Andrés Manuel solamente viene a ver a Bonilla, viene a ver a los poderes jerárquicos. Es una vergüenza, es una pena porque nosotros lo ayudamos a llegar a Andrés Manuel. Estamos contentos con el trabajo que está haciendo a nivel gobernación. Pero creemos también que las bases tienen derechos, ¿verdad? Entonces también es un llamado para Andrés Manuel, ¿verdad? Yo iba por el Distrito 14, mi nombre es Alicia Vadillo y créanme, en una asamblea ustedes se hubieran dado cuenta, todo el mundo se hubiera dado cuenta bien quién hubieran elegido. Para California Medios, Roberto Estrada.